Hola, qué tal, bienvenidos a Dejesmedia, un programa especial donde tenemos la presencia de Israel Peralta González, bienvenido. Muchas gracias. Y la señorita Frida Villavicencio. Muchas gracias. Ellos nos acompañan de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación y vienen a hablarnos de un programa muy especial, de un tema muy especial que pues por supuesto todos estamos involucrados porque hoy en día estamos rodeados de cámaras y tenemos tres cámaras casi casi cada uno por bolsillo. Entonces esto es el quinto concurso nacional de fotografía Sentimientos de México que en esta ocasión lleva el tema, su tema expresión de orgullo. ¿Me equivoco licenciado o estoy bien? No, es correcto. Fíjate que en este año dimos inicio con la quinta edición del concurso nacional de fotografía. Cabe mencionar que este concurso inicia en 2014 e inicia con una temática muy específica que eran los símbolos patrios, el amor y respeto a los símbolos patrios, el amor por la bandera que era lo que representaba en ese momento la bandera para los participantes y en ese primer concurso tuvimos una participación activa de 2.500 personas aproximadamente con una participación o con una con una con 4.500 fotografías. Impresionante. Más o menos esa fue la participación que tuvimos en 2014. Para 2015 tuvimos una participación de 12.000 personas aproximadamente y casi llegamos a las 19.000 imágenes. En este segundo concurso la temática se amplía, ya no era exclusiva del tema de los símbolos patrios, ya la ampliamos, que era lo que nos hacía sentir orgullosos de ser mexicanos. Aquellos objetos. Aquellos objetos, todo lo que tenga que ver con la cuestión gastronómica, nuestra cultura, nuestra identidad, las regiones, los ejes temáticos en ese entonces eran alrededor de siete ejes temáticos, los cuales pues nos vimos beneficiados con esta participación que fue muy activa. Para el 2016 tuvimos una participación de aproximada de, fueron casi 38.000 imágenes de 28.000 participantes. O sea, para el tercer año ya se había quintuplicado casi casi. Así es correcto, sí. La gente participó de manera muy activa. La realidad es que los estados empezaron a participar de manera, de manera, creció la participación de manera, de manera eficiente, de manera muy, muy, muy interactiva. La gente de secundarias técnicas participó activamente. Quiero comentarte que tuvimos, la mayor participación que tiene este concurso es entre los 6 y los 17 años. Ese es el mayor número o el grupo más numeroso de gente que participa en el concurso. El año pasado tuvimos una participación de casi, llegamos a las 58.000 imágenes aproximadamente con 48.000 participantes. Cabe resaltar que el año pasado pues fue un tema, hubo una característica que nos hizo llegar a esta cifra que fueron los lamentables hechos o acontecimientos que sucedieron en el mes de septiembre. En el mes de septiembre. Por esta situación tuvimos que ampliar dos meses más el concurso, pero en este año traemos una participación creciente que estamos esperando igualar el número. O superarlo, por supuesto. Pues eso esperamos con la participación de todos, llegar a ese número. Así es. Excelente, bien. Bueno, ¿por qué un concurso de fotografía, licenciado? Desde la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué un concurso de fotografía? Mira, como bien lo sabes, nosotros habíamos estado, hicimos varias propuestas al interior de la Secretaría de Gobernación y hay varias dependencias que ya traen diversos concursos con temas totalmente diferentes. Para nosotros, desde la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico, que es la unidad que regula el cumplimiento y vigilancia de las disposiciones de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, era fácil iniciar este proyecto con el tema de los símbolos patrios. Claro. Porque además es un tema que nosotros regulamos, es un tema que nosotros vigilamos, pero además no se le da la proyección que tiene que dárseles. Hay que darle apertura al uso de los símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno nacionales forman parte de nuestros tres símbolos patrios, que son lo que nos identifica de manera muy cercana ante otras naciones. Pero no es lo único que nos hace sentir mexicanos. Es por este motivo que la Secretaría de Gobernación lanza el primer concurso y en el segundo concurso ampliamos los ejes temáticos, te digo que eran siete. Para este concurso que es el quinto ya traemos quince ejes temáticos. Quince ejes temáticos. Quince ejes temáticos que te digo van desde lo que es las zonas turísticas. A ver chicos, por favor, zonas turísticas. Zonas turísticas. ¿Qué nos hace sentir, qué nos identifica con nuestra institución, en este caso con nuestra escuela? ¿Qué nos identifica como región en la que vivimos? Tenemos la gastronomía, las costumbres, tenemos algunas otras que son los símbolos patios, que estos nunca pueden faltar. Licenciada. Sí, sobre todo, perdón, las fotos que hablan de qué es lo que más te gusta de México, ¿no? Cómo es el lugar donde vives, la comida que más te gusta, qué te hace sentir mexicano. ¿Qué te hace sentir mexicano? Y qué piensas cuando tú tomas una foto en México, ¿no? Así es. Pues muy bien. Bueno, supongo que los 15 temas, licenciado, los encontramos en las páginas oficiales. ¿Dónde están estos lugares? ¿Dónde podemos acceder a la información sobre la inscripción, los premios? Claro, muy buena pregunta. Mira, el registro es muy sencillo. Toda esta información la encontramos en las bases. La página donde encontramos es www.gob.com, diagonal, Sentimientos de México. Así de sencillo. Así de sencillo, ahí se encuentran lo que son las bases. En las bases vienen establecidas cuáles son las cosas, cuáles son las imágenes que podemos subir, los ejes temáticos, cuáles son las cuestiones por las cuales una imagen se puede descalificar, qué premios son, a partir de cuándo se inicia la convocatoria y hasta cuándo se cierra esta convocatoria. Perfecto. Pues, chicos, miren, la posibilidad de influir con una fotografía en millones de personas en este país, pues está en sus manos. Licenciado, digamos, ¿podemos hablar de los premios un poco por emocionar a nuestros alumnos? O sea, eso es algo así como que todo el mundo le entra por el premio, por la expresión, pero por el premio también. Sí, claro, fíjate que en este quinto concurso, en esta quinta edición del concurso, tenemos un patrocinador que es Nikon México. Nikon México está proporcionando o nos está haciendo llegar o va a entregar a los ganadores, son tres ganadores por categoría. Tenemos dos categorías, es importante resaltar esto. Es categoría dispositivo móvil y categoría cámara digital. Bien. En la categoría cámara digital, la empresa que nos patrocina va a entregar tres premios, que son los tres premios más modernos que tienen, son cámaras profesionales. Wow. En dispositivo móvil no son cámaras semiprofesionales, pero también son las cámaras más recientes que tiene esta empresa. Creo que es una de las mejores, en eso podemos decir que es un gran premio, chicos, la verdad. Así es correcto. Sí, bien, entonces estamos hablando de premios en especie, ¿no? O sea, yo tengo mi pequeña cámara o mi celular, perdón, y no importa si esta es pequeña, siempre y cuando sea fotográfica, aplica, ¿no? Así es correcto. Es importante resaltar que las imágenes deben de ser únicas, inéditas y deben de ser originales de la persona que la tomó. Esa imagen, lo que pedimos, a veces por cuestiones de tamaño, la reducen, nos envían una muestra de la imagen. Lo que les pedimos en estos casos es que guarden su imagen original, porque en caso de resultar ganadores, esa imagen nosotros se las vamos a requerir para efecto de publicarla, ya sea en una exposición itinerante o al momento de la ceremonia de premiación, estas imágenes se imprimen en gran forma. Impresionante. O sea que, chicos, ustedes podrían tener en su historia la posibilidad de decir, no, bueno, yo participé en un concurso y estuve aquí, mi foto fue para allá y para este lado. Entonces, es muy importante que si piensan entrar en este concurso, pues no pierdan de vista que sus fotos, mientras más grandes, mejores, mientras más únicas, mejores y mientras más llenas de sus sentimientos, pues mejores, ¿no? De eso se trata. Así es correcto. Mira, efectivamente, ¿qué califican o qué van a calificar el jurado del concurso? Van a calificar tres elementos fundamentales, que es la imagen, el nombre de la imagen, el título de la imagen y la descripción de la imagen. Este conjunto de tres elementos van a influir directamente en la decisión del jurado. El jurado no, vaya, cabe resaltar también que el jurado no forma parte ni son servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, son personas que vienen de la sociedad civil, entonces, no tiene ninguna influencia, no tiene ningún conocimiento respecto de los participantes. Entonces, ellos definen y ellos califican estas tres cuestiones, chicos. Es interesante esto, chicos. O sea, no solo es tomar la imagen porque es bonita, sino qué significa lo que ustedes están diciendo con esa fotografía y cómo lo describen. Eso es muy importante porque habla, en primera, de ustedes, en el sentido de que pueden expresarse a nivel completo, ¿no? O sea, a nivel fotográfico y a nivel discursivo. Entonces, eso es lo que los jueces van a tomar en cuenta para que ustedes también lo tengan en cuenta. ¿Hasta cuándo tendríamos para mandar nuestras fotografías, licenciada? La convocatoria cierra el 6 de noviembre. O sea, tenemos todavía un poco más de un mes. O sea, este mes y poquito del otro, semana. Y poquito del otro, exactamente. ¿Lleva abierta un par de meses? Se abrió el 5 de agosto. Desde el 5 de agosto está abierta la convocatoria. Se cierra el 6 de noviembre. El próximo 6 de noviembre, a las 12 de la noche, bueno, el último minuto del 6 de noviembre, cerramos la convocatoria. 11.59. 11.59 con 59 segundos, chicos. Segundos y ya, chicos, así que si están en el 57 y están a punto de dar clic, le hacen clic en el 58, porque el siguiente ya no van a poder. Y es importante que participen. Se los comento esto por lo siguiente. Muchas personas mandan sus imágenes. Y quiero comentarles, la participación a nivel nacional ha sido muy importante, pero tenemos estados que tienen una participación más activa, y esto es por el índice o la densidad poblacional. ¿Cuáles son estas entidades? Bueno, evidentemente la Ciudad de México es la primera. Evidentemente, por supuesto. La segunda es el Estado de México, seguida de Jalisco, Puebla y el Estado de Hidalgo. Estas son las 5 entidades que más han participado en el concurso, pero no necesariamente son los que han ganado primeros lugares. Quiero comentarles que el Estado de Chihuahua, en 3 ocasiones se ha llevado primeros lugares, entonces esto es importante resaltarlos. Y además han sido chicos de entre, si no mal recuerdo, el chico de Chihuahua tenía 14 años cuando ganó. Entonces es un chico que se ajusta a sus edades para que puedan participar. Para que vean que no, que no, que no, es que por ser joven uno no gana, al contrario, ¿no? Sobre todo en esta área que es el área creativa, ¿no? Así es correcto. O sea, ustedes están, perdón, en primera línea en cuanto a lo nuevo, a conocer, a explorar, a experimentar, y entonces ustedes pueden proyectar el México actual en cada una de sus fotográficas. Sí, claro, como lo mencionaba Israel, las personas que más participan son los menores de edad, ¿no? Entonces cabe resaltar que ellos pueden subir de una a tres fotos. Ah, ok, a una a tres fotos máximas. Sí, pueden participar con tres fotos, y también resaltar que hay motivos de descalificación. ¿Algunos, digamos? Sí, claro, que las fotos no tengan contenido violento, partidista o político, y tampoco anuncien alguna marca. Exacto, no digan que porque voy a poner la marca de chiles favorita, ya estoy siendo bien mexicano, obvio no. ¿Algo más? También nada de cuestiones sexuales. Por supuesto, por favor. Porque realmente cuando implican eso, se descalifican. Sí, pues estamos hablando de cultura, de tradición, de vivir en México, entonces son temas muy específicos que tienen que quedar fuera, por supuesto. También es importante comentarle, chicos, que vaya, si su imagen, por más sencilla que haya sido, por una imagen que ustedes crean que no tiene los elementos necesarios para ser la ganadora, ustedes mándenla. Mándenla a esta imagen, la tenemos en una galería, la galería está expuesta en la página de internet, y es una imagen que la pueden visualizar en cualquier momento. Estas imágenes son expuestas de manera permanente, están todas las imágenes desde el primer concurso hasta este quinto concurso están expuestas, tenemos más de 120 mil imágenes expuestas de estos cinco concursos. Y también hacerles la mención, no bajen imágenes de internet, porque finalmente estas imágenes pues no cuentan ya con la calidad, no tienen los elementos que les pide el propio concurso, y evidentemente estas imágenes pues las descalificamos. Y no son de ustedes, chicos, sean un poco honestos en ese sentido, como todos lo somos, no son sus fotos. Deben ser originales. De ustedes, por supuesto, con sus sentimientos. Así es, correcto. Así es, licenciado. Bien, estaba usted comentando esto de la exhibición, ¿no? O sea, no solo es mando mi fotografía y bueno, sigando me exhiben y si no, pues adiós. No, eso es lo importante, que la Secretaría de Gobernación a través de la unidad están haciendo un esfuerzo para que ustedes, chicos, queden exhibidos, no solo en sus Facebooks, sino por una institución que pues es la Secretaría de Gobernación y que les está diciendo felicidad, síganlo haciendo, bravo. Bueno, esa creo que es mi intención y creo que es muy importante el trabajo. Sí, es correcto. Les comento, chicos, que la Secretaría de Gobernación promueve la participación ciudadana en diversos temas. Uno de estos es la participación en temas relacionados con lo que nos hace sentir mexicanos. En este caso, el concurso es un concurso que nos identifica, que nos hace dar identidad ante otros países o ante otros compañeros. ¿Por qué nos sentimos orgullosos de ser mexicanos? De Guerrero, de Hidalgo, de Puebla, de Chiapas, de Quintana Roo, de Chihuahua, de Baja California. Cada región tiene algo muy especial y muy padre. Y este tipo de fotografías que nos mandan de los diversos estados de la República e inclusive de otras partes del mundo, la gente ha expresado con imágenes por qué se sienten orgullosos de ser mexicanos, por qué ese sentido de identidad que les da raigo con su tierra, ese tipo de cosas son las que nosotros buscamos con el concurso. Perfecto, licenciado. Y miren, chicos, entonces, pues qué más que nuestros propios dirigentes, lo que nos conforma nuestro gobierno como Estado, pues se preocupe por nuestro interés en el sentido de yo quiero exponer, yo quiero exhibir, yo quiero decir lo que es ser mexicano y aquí está la Secretaría de Gobernación para decirles, vengan por favor, habemos tu reino, perdóname por la expresión, mándennos sus fotografías para estar exhibidas muy probablemente para siempre, ¿no? Sí, la idea, bueno, te comento, desde el primer concurso la Secretaría de Gobernación inició con una exposición itinerante que ha visitado prácticamente todas las regiones del país. Ha estado, ha visitado los 32 estados y traemos ahorita cuatro exposiciones itinerantes. Estas exposiciones itinerantes seguramente muchos de ustedes las habrán podido ver en las rejas del bosque de Chapultepec o en el Paseo Juventud Heroica que está a la entrada del altar a la patria. Entonces, estas imágenes han estado en Monterrey, en Quintana Roo, en Chihuahua, en Sonora, en Veracruz, en San Luis Potosí, en Jalisco, en Guanajuato, de los estados que me puedo acordar ahorita, digo, no recuerdo, no se los comento a todos, pero ha visitado toda la República. Digamos que fueron los que más lo impactaron. Pues todos impactan, la realidad es que todos impactan, todos mandan una serie de imágenes muy padres y las imágenes que hemos recibido por parte de chicos de su edad han sido fabulosas, son muy padres y no dejen de mandar, no dejen de participar. La realidad es que en esa edad es cuando se va generando la creatividad en ustedes y este tipo de ejercicios que realiza la Secretaría de Gobernación les sirve para su crecimiento personal. Así es, personal, espiritual también. Así es. Bien, pues me parece que podemos decir que estamos completos. No sé si quieran agregar algo más. Pues solamente que se animen a participar. Sí. Ellos pueden enviar sus fotos por internet, por la página es www.gov, diagonal sentimientos de México, o en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. ¿Directamente? Sí, pueden dejar eso así con todos sus datos, un correo y un teléfono de contacto, para que en caso de que resulten ganadores, podamos... Obviamente se puedan comunicar con ustedes. En este sentido, venir y entregar las fotos es... ¿Yo las imprimo? ¿Las guardo en un sobre? No, puede ser en una memoria USB o en tu dispositivo móvil y ya nosotros las conectamos y las resguardamos. Hay que llegar a la entrada de la Secretaría de Gobernación que está en... Es Abraham González... Número 48. Número 48. Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. Estamos en el edificio anexo primer piso. Les dejo un número de teléfono. Por favor. Y una extensión es el... El teléfono es 5128-0000. En la extensión 33704. Y 33450. Perfecto. Entonces ahí pueden llamar y oiga, quiero entregar mi foto. ¿Me reciben? Sí, claro. ¿Es lo mejor? Llegar y oiga, es que traigo mi foto y mi USB. No, pues también pueden ir, como ellos prefieran. Pueden ir y pueden conocer inclusive la Secretaría de Gobernación donde se está llevando a cabo o donde se está recibiendo todas las fotografías de los 32 estados y hasta ahorita hemos recibido fotografías de 15 países diferentes. De mexicanos que residen en el extranjero. Eso es impresionante porque incluso en otro país la gente está diciendo cómo me siento mexicano aquí lejos de México, ¿no? Sí, sí, sí. Está impresionante. Así es correcto. ¿Hay una categoría especial? No, las dos categorías es categoría dispositivo móvil y categoría cámara digital. Son las únicas dos categorías que existen. O sea, no hay una categoría, digamos, para mexicanos y mexicanos en el extranjero. No, el propio sistema, el sistema nos va identificando y nos va poniendo las características donde nos encontramos, donde se tomó la imagen y qué es lo que nos hace sentir orgullosos en ese momento. O sea, puede estar georreferenciada. Así es correcto. Muy bien, bendita tecnología. Finalmente, ahora sí, ¿algo más que quieran agregar a título personal? Pues que participen. Lo que les pedimos es que participen. Les dejo nuevamente la dirección. Es www.gob.mx-sentimientos-de-México. En esta dirección podemos recibir todas las imágenes. Pueden subir y cargar hasta tres imágenes. O en su caso, las recibimos en Abraham González, número 48, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. El código postal es 06600, aquí en la Ciudad de México. Perfecto. Pues, licenciado, le agradecemos. No, hombre. Muchas gracias. Somos nosotros. Gracias, muchas gracias. Chicos, por favor. Inscríbanse, vale la pena. Y la verdad son muy buenas cámaras, se los digo como fotógrafo. ¿Algo más? Pues me despido, licenciado. Muchísimas gracias. Licenciado, gracias por venir. Y pues los esperamos el próximo año. O con los resultados, mejor, ¿no? Sí, claro que sí. Próximamente los resultados podemos venir a platicar y comentar. A lo mejor puede venir algún invitado, un ganador. Ya lo veremos. Muchas gracias. Esto es de GES Televisión, una producción a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas en Fraiser Bando Teresa de Mir 135. Muchas gracias por sintonizarlos. Hasta luego. Gracias. 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 Escuela Secundaria Técnica por la superación del México. ¡México! ¡México!